Buen día, amados maestros, aunque buen día es un decir. Acá está todo gris y lluvioso, pero siento fuertemente el llamado de algunos de ustedes y aquí me presento, encantada de poder transmitir un mensaje. Quedo esperando. Por favor, yo sé que hay alguien ahí, pero no logro captar quién es. Soy la Madre María Alexis. Vengo para enviar una palabra de aliento a todos mis hijos. Todos ustedes son profundamente amados, pero igualmente les pido presten atención a todos los eventos que se puedan producir en el día de hoy. Ojo, con esto no quiero decir que va a haber cosas cataclísmicas o por el estilo. Nosotros no damos fechas. Eso ya lo saben y bastante se ha repetido. Pero, sin embargo, el día de hoy es de suma importancia por la gran entrada de energía que se está produciendo al planeta. Eso no es predicción. Eso es realidad. Y lo que yo vengo a pedir a todos mis hijos, que se aprovechen de ello al máximo. Trabajen en sí mismos. Aprovechen las oportunidades que se les brindan. Sabemos perfectamente que estas energías son tan fuertes que algunos los volteará, algunos los hará sentir mareados o muy cansados, o sea lo que sea. Pidan y hagan lo que el cuerpo les pide hacer. Porque incluso en los momentos de sueño, si ustedes llegan a dormirse, nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando para ayudarles a avanzar lo más posible aprovechando esta energía gloriosa que entra en el día de hoy. Los amamos profundamente y aprovechamos cada instante para poder transmitirles este amor y esta luz para su propio crecimiento y evolución. Los envuelvo a todos en mi enorme abrazo. Yo soy la Madre María. Yo soy la Madre María. Yo soy la Madre María.